Se espera un gran seguimiento tras la muerte del bombo Abreu, incluso hay vaticinios de que pudiera en cuanto al apoyo de la multitud superar velorios que han sido también muy recordados como es el caso de José Lima. Esto lo plantea el ex jugador de baloncesto y cronista deportivo Martín Lajara, quien también consideró que Abreu representa la mayor figura del baloncesto santiaguero, pero no solo por los números que puso en la cancha, sino por el carisma y otras cualidades que lo hacían ser querido por toda la afición del deporte. Lajara consideró justo que el próximo certamen del baloncesto superior sea dedicado a la memoria de quien ostenta el récord de más partidos jugados y puntos en el torneo local. Baloncesto de Santiago, hay tres figuras o cuatro figuras que han sido importantes en el baloncesto o más de Santiago, pero bombo Abreu por su carisma, una persona humilde, desinteresado y entonces en una producción en la cancha increíble, líder en puntos de por vida, cuatro mil quinientos treinta puntos de por vida, quince puntos cincuenta y uno promedió, quinto es rebote de por vida, doscientos noventa y dos jugados, el líder de todos los tiempos, tuvo veinte, es el jugador número veinte en asistencia de por vida, que son los tres renglones más importantes en el baloncesto. Hay un restaurante que se le puso el nombre de José bombo Abreu, que mucha gente pensaba que era de él, pero era el carisma tan grande de él que esa persona quiso ponerle el nombre de él. Él tiene el récord de más puntos anotados en el baloncesto de San Francisco de Macorís de por vida.